Están listos para la palabra esta mañana Si usted está listo yo estoy listo Si usted no está listo yo tampoco ¿Está listo usted esta mañana? Amén De acuerdo al pueblo va a ser el predicador hoy Si a usted lo veo así medio dormido Yo igual así lo que sea que salga Pero si a usted lo veo así prendido Diciendo amén, aleluya Capaz que Dios me usa hoy Amén Bueno muy bien Quiero iniciar con una adivinanza El que lo adivine Le voy a invitar como dice papá a un frappe Apúntalo mamá Ve quien lo va a adivinar La primera persona que me adivine Esa adivinanza tiene que pasar aquí Y decirlo en el micrófono Dice así Todos la tenemos No es la flojera Pocos la entendemos Todos la necesitamos Pocos la buscamos ¿Qué es? Venga La fe ¿Qué dice el público? Baterista A ver, a ver, a ver ¿Quién se va a llevar su frappe? Todos la tenemos Poco la entendemos A la Biblia suena bien Todos la necesitamos Ven Eric ¿Qué es? Al Espíritu Santo Ay Dios mío Aleluya No Sonó espiritual tu respuesta Pero nada que ver Alguien más Su frappe Su frappe Su frappe Corre, 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 corre Eso La palabra Uy al fin Hasta que alguien Se volvió a equivocar No 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 Ah no, la suegra No No vino mi suegra hoy Última oportunidad Frappe Última oportunidad Piensen Todos la tenemos Pocos la entendemos Todos la necesitamos Pocos la buscamos ¿Qué es? ¿Dale Sardis? ¿La unción? ¡No! Vaya bien Vaya a tener otro gemelo mañana Cerca Algo no le está cuadrando Algo raro Bueno ya Matan su pavo No vamos a terminar hoy Dale Una más El que lo adivine Así como que ya Todos van a empezar ¿Verdad? Por un frappe Venga Muchachos Ya dijimos que no No dijimos que no ¿Verdad? Matan su pavo Ya me comí Cuatro minutos Última ya Bueno se acabó Ya, ya Voy a La respuesta Es listo Rudri Una, dos, tres La gracia de Dios Diga conmigo La gracia de Dios ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué no pasaste Eso que te oí de Ah, no pasaste papi Diga conmigo La gracia de Dios A todos Resulta que todos Lo saben Es como cuando estaba Embarazado Yuki Ay siempre me lo imaginé Que estaba embarazada No es cierto Usted nunca se imaginó Nada Lo mismo de la gracia Uy estuve Aquí de decirlo No es cierto Ni sabe que existe Usted esa palabra Mire eso Esta mañana Yo le quiero predicar Del poder De la gracia Diga conmigo El poder de la gracia La gracia Todos la tenemos Pocos la entendemos Todos la necesitamos Pocos la buscamos Mire esto Quiero definirle Lo que es la gracia De Dios La gracia de Dios En términos sencillos Es una ayuda divina Que proviene de Dios Es una ayuda Que proviene de Dios Que todos necesitamos En nuestra vida diaria Es la gracia de Dios Es ese favor inmerecido Es esa Es cuando Cuando tú dices De alguien Ay ese Como que ese Es hermano No sé Como que Todo le funciona Todo le va bien Es carismático Tiene como que carisma Yo le voy a decir Que es Es gracia Hay gente Que tiene cara De desgraciados Pero hay gente Que tiene cara De gracia Diga conmigo Yo tengo cara De gracia No de desgracia De gracia Algunos Dios les dio Su gracia Pero les dejó La cara De testimonio Ay Si no han entendido El chiste Ahí se lo cuento Después Mire La gracia Escuchen Es ese favor De Dios Que Él nos da Es ese favor Inmerecido No sabemos Por qué No sabemos Cómo Pero ahí está La gracia Para los que son De chilangolandia Es ese Échame la mano La gracia Es ese Ayúdame No sé qué hacer La gracia También es ese Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero la gracia También es ese En Cristo Soy más que vencedor Es decir Te sientas débil Sientas que no puedes O sientas Que si puedes Todos necesitamos La gracia De Dios Porque aquí Hay gente Que dice Soy una cucaracha Extermíname Dios Necesita la gracia Pero también Habrá otro Que dirá Ah no Yo no necesito Yo estoy Yendo bien La fe Al tope Todo está bien Prosperidad Milagros También ese individuo Necesita la gracia Tanto al que le está Yendo bien Como al que le está Yendo mal Todos necesitamos La gracia de Dios Te voy a decir Por qué Porque todo en esta vida Se trata de la gracia De Dios Hacia nosotros La gracia Es para todos Pero no todos Estamos dispuestos A recibirla Y ser dependientes De ella Mire esto Es para todos Pero el problema Aquí Es que no todos Estamos dispuestos A recibirla Y mire Empeora la cosa Ni mucho menos A depender De ella Porque a veces Nosotros dependemos De nosotros mismos De nuestras propias Capacidades Del yo puedo Del yo soy Más que suficiente Del a mi nadie Me va a ayudar Del yo tengo Conectes Yo tengo contactos Yo tengo dinero Yo tengo esto Yo tengo lo otro Es decir No queremos Depender de la gracia Pero te voy a decir Algo Todos la necesitamos El apóstol Pablo Fue un hombre Alcanzado por la gracia De Dios Mire El apóstol Pablo Conocía muy bien Lo que es la gracia De Dios Él sabía Porque su vida Antes de encontrarse Con la gracia Antes de encontrarse Con Jesús Su vida de él Era una Era un completo caos Era un asesino Era un hombre Incrédulo Que odiaba A los cristianos Es más Asesinaba A los cristianos Perseguía A los cristianos Yo creo que Si el apóstol Pablo Tuviera Facebook Sería de los que ponen Cosas en el Facebook Gloria a Dios Aleluya Ya lo hubiéramos Bloqueado uno que otro Pero el apóstol Pablo Era así Un perseguidor Seguramente era Orgulloso Seguramente era Autosuficiente Y engreído Escuchen Él no calificaba Para ser llamado Un hijo de Dios Ni mucho menos Para ser llamado Apóstol Sin embargo La gracia Lo alcanzó Mire lo que dice Pablo Primera de Corintios 15 de 9 al 10 Porque yo Soy el más pequeño De los apóstoles Que no soy digno De ser llamado Apóstol Porque perseguía La iglesia de Dios Mire pero por la gracia Diga conmigo Por la gracia Soy lo que soy Por la gracia Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Antes He trabajado Más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia De Dios conmigo Mire lo que el apóstol Pablo decía Él reconocía Que él era alguien Que dejó de ser Un perseguidor Un perseguidor Y se convirtió En un apóstol Porque él mismo dice No soy digno De ser llamado apóstol Pero él dice Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy Mire que reconocer Quienes somos No es ser engreído Es reconocer Que la gracia Nos ha convertido En gente De autoridad Gente de gobierno Gente de ministerio Pablo decía Por la gracia Soy lo que soy Soy apóstol Por la gracia De Dios Soy profeta Por la gracia De Dios Me está yendo Bien Por la gracia De Dios Soy empresario Por la gracia De Dios Por la gracia Soy lo que soy Pero escuchen Él dijo Y la gracia No ha sido En vano Es decir De algo sirve Que Dios Nos dé su gracia Porque él dice Yo he trabajado La gracia No ha sido En vano Para conmigo Porque yo me he puesto A trabajar En el reino Escuchen La gracia De Dios No es para que Nos sentemos A esperar Que todo ocurra La gracia De Dios Es para que Trabajemos Como el apóstol Pablo hizo Porque muchos Dicen Dios lo va a hacer Todo No es cierto Hay cosas Que tú y yo Tenemos que hacer El apóstol Pablo sabía La gracia Me salvó La gracia Me transformó Pero yo necesito Hacer algo Para Dios Yo no puedo Estar tranquilo Sentado Sentada Calentando una banca Porque yo recibí La gracia Y la gracia No es en vano Para conmigo ¿Sabe qué? El poder De la gracia Es que La gracia Transforma Al peor De los hombres En el mejor De los discípulos Eso lo sabe Pablo Muy bien La gracia Transforma Al peor A la peor De las mujeres En la mejor De las discípulos A lo mejor Tú dices Yo Mi vida Quebrada Tranquilo La gracia De Dios Transforma La gracia De Dios Te levanta Quizás Hoy tú puedas Decir He fallado Tanto No soy Digno De estar Aquí He sido El peor He fallado No tengo Perdón No soy Digno De estar Aquí De ser Un servidor No soy Digno De ser Un predicador No soy Digno De ser Esposo De alguien No soy Digno De ser Una servidora Sabes Una cosa La gracia Te hace Digno La gracia Te hace Digno Por la gracia Soy lo que soy Dijo el apóstol Quizás Estás Batallando Con sentimientos De De sentirte No me siento Digno De La gracia La gracia Te hace Digno No eres Tú Sino La gracia Y si Dios Lo hizo Con Pablo Que crees También Lo va a hacer Contigo Si Dios Lo hizo Con el apóstol Pablo Cuando era El peor De los De los Perseguidores Se convirtió En el mejor De los discípulos Entonces la gracia También lo va a hacer Contigo Yo quiero Profetizarte Que la gracia De Dios Se te va A manifestar En los próximos Días A partir De ahora Algo va a pasar Tú no vas a saber Por qué Pero te van A llamar A ti No vas a saber Por qué Pero te van A escoger A ti Porque es La gracia Tú vas a saber Por qué Estás vendiendo Lo mismo Que el de enfrente Y tú estás Vendiendo más Y tú dices Wow Pero si mi negocio Está más piojito Es la gracia Alguien tendría Que entenderlo La gracia La gracia De Dios La gracia De Dios Sabes Es lo que Te hizo Nacer Si tú Naciste Estás aquí Fue por la Gracia De Dios Nadie De aquí Pidió Nacer O acaso Alguien dijo Dios Quiero nacer Mándame al mundo Nadie Por eso La escritura Dice Tus ojos Vieron Mi embrión Es decir Dios te vio Desde que Eras un embrión Desde que Eras Una cosita Microscópica Y Dios Ya te había visto La gracia Te hizo nacer Y desde que Tú eres engendrado En el vientre De tu madre Desde ahí La gracia Ya comenzó Porque por gracia Un bebé crece Quien sabe Cómo crece Pero crece Y que lata Da créanme Náuseas Vómitos Mareos No yo Sino la gracia O sea Mi esposa Pero ahí está La gracia Tú naces Debido a la gracia Y entonces La gracia Se empieza A manifestar Y una De las primeras Manifestaciones De la gracia De Dios Es la gracia Que se muestra Para la salvación Y el perdón De pecados Mire esto El perdón De pecados Y la salvación Dice la escritura En Efesios Capítulo Dios Dos Capítulo Ahí está Pero Dios Y esto Y esto No es De nosotros Es decir No es porque Nosotros Querramos O podamos No es de nosotros Es un don De Dios Es un regalo De Dios Así que la salvación Dice No por obras Para que nadie Se gloríe Muchos quizás Que vinieron De alguna Fe Que te enseñaron Que Pórtate bien Para que alcances La salvación Te tengo Te tengo Noticias No es porque Te portas Bien Que eres Salvo Es por su Gracia Que eres Salvo No es porque Seas muy Bueno Que tú Puedas ser Salvo Es por la Gracia Que soy Salvos Por medio De la fe El que Cree en Jesús Es salvo El que Cree en Jesús Tiene perdón De pecados No es por Obras Para que nadie Diga Yo me Gané Un lugar En el cielo Un cachito De cielo No es cierto Tú te ganaste Pero un cachote De infierno Pero en cambio Jesús Nos dio Por su Gracia La salvación Y el perdón De pecados Mire esto La fe La utilizamos Para creer En Jesús Para pedir Perdón Por nuestros Pecados Pero es la La gracia La que Nos ayuda Quien Te hace Pedir Perdón Por tus Pecados La gracia La gracia De Dios Porque si Por ti Fuera Tú seguirías Disfrutando El pecado Chulada Papá De pecado Gozándote Del pecado Pero la gracia Pero la gracia Es la que Viene Y te dice Oye Ayer yo estaba Viendo Pinocho Es como El pepe Grillo Oye Oye Pinocho La está Regando Pinocho La gracia Es la que Te hace sentir Y ver Que no está Bien Lo que Estás Haciendo Y tú dices Wow Es verdad Creo que No debo De vivir Así Y entonces La gracia Por medio De la fe Te lleva A pedir Perdón Te lleva A decirle A Jesús Ayúdame Si tú Le fallas A Dios Si tú Llegas a caer Otra vez En lo más Bajo Escucha Aún así La gracia De Dios Estaría Disponible Para ti No importa Lo más profundo Que tú Caigas Aún así La gracia De Dios Te sacaría De ahí Que sacó A José El soñador De ese pozo En el que Lo metieron La gracia De Dios Que sacó A José De la cárcel En la que Lo metieron Que cree La gracia De Dios Es la gracia De Dios La que se mete En lo más profundo De tu situación Y te echa La mano Y te saca Por eso Yo les decía Al principio La gracia Es ese Échame La mano Dios Y entonces La gracia Se manifiesta Mire eso Hebreos 4 Del 15 16 Dice porque Porque no Tenemos Un sumo Sacerdote Que no Pueda Compadecerse De nuestras Debilidades Mire esto Sino un Sumo Sacerdote Que fue Tentado Está hablando De Jesús Aquí Tenemos 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 a un Jesús Se lo voy A parafrasear Que fue Tentado En todo Según Nuestra Semejanza Pero sin Pecado Y luego Dice la Escritura Acerquémonos Pues Diga conmigo Acerquémonos Confiadamente Al trono De la Al trono De la Hay un Trono Y no es Para juzgarte Es para Darte Gracia Porque Cuando alguien Va a un Tribunal Y se está Peleando Con alguien Vas al Tribunal Está el Juez Y algunos Terminan Sentenciados Pero resulta Que este Trono Que está Ahorita Vigente No es Un Trono Para decirte Irwin Te vas Al infierno No es Un trono Para decir Irwin Tus pecados Te son Perdonados Pero hay Algo Que tú Y yo Tenemos Que hacer Acercarnos Resulta Que muchas Veces Cuando todo Está mal En vez De acercarnos Que hacemos Nos alejamos Y porque Ya no vas A la iglesia Ay es Que todo Está mal Pues Por eso Cabezón Porque todo Está mal Es cuando Tienes Que acercarte Aún más Y porque Dejaste De servir Ay es Que me siento Tan mal Me metí En problemas Y creo Que lo mejor Es dejar De ir Al templo Don Duela Es cuando Más Tienes Que acercarte Los humanos Somos Raros Cuando Todo está Terrible Que hacemos Nos alejamos De Dios Dejamos De ir A la iglesia Dejamos De servir Dejamos La academia Dejamos El grupo De amistad Dejamos Todo Y no Entendemos Que es cuando Más cerca Tenemos que Estar Acerquémonos Y lo que Vas A encontrarte Es con Un castigo Terrible Sobre Tu Eso Dice La Escritura Ey Están Aquí Eso Dice La Escritura Porque Si no Contesta Voy a Tardar Más Dice Y hallarás Gracia Y hallarás Gracia Para el Oportuno Socorro Diga Conmigo Esta Mañana Yo Voy a Encontrar Gracia Para Levantarme Una Vez Más Dios Es Maravilloso Iglesia Que Nos Ha Perdonado Por Su Gracia Hoy Me Siendo Como Pastor Hoy No Voy A Profetizar Porque No Hay Demanda Profética Hoy Hoy Hay Demanda Pastoral Y La Gracia Tiene Que Ser Revelada La Gracia Escucha Esto Nos Ayuda En La Salvación Y En El Perdón De Pecados El Otro Poder De La Gracia Que Yo Quiero Hablarle Es El Poder De La Gracia Para Cumplir El Llamado Que Dios Nos Hizo Mire La Gracia No Solo Es Para El Perdón De Pecados La Gracia También Es Para Cumplir Nuestro Llamado La Gracia Es Para Cumplir Para Poder Servirle A Dios En El Ministerio Cuantos De Aquí Son Servidores O Tienen Un Ministerio O Tienen Un Llamado Usted Necesita La Gracia Para Cumplir Su Llamado Para Tocar El Piano Se Necesita Gracia Para Predicar Se Necesita Gracia Para Poner Sillas Se Necesita Gracia Para Servir Se Necesita Gracia Escuche Esto Segunda Timoteo 1 Del 8 Al 9 Dice Por Tanto No Te Avergüences De Dar Testimonio De Nuestro Señor Ni De Mi Preso Suyo Sino Participa De Las Aflicciones Por El Evangelio Según El Poder De Dios Quien Nos Salvó Mire Esto Y Nos Llamó Con Llamamiento Santo No Conforma Nuestras Obras Sino Según El Propósito Suyo Y La Y La Gracia Que Nos Fue Dada En Cristo Jesús Antes De Los Tiempos De Los Siglos Mire Esto Nuestro Llamado A Servir A Dios Es Por Puritititita Gracia Y Que Hiciste Para Ser Profeta Nada Es Por Gracia Y Que Hiciste Para Que Te Invitan A Predicar Le Digo Que Hice Nada Fue Por Pura Gracia Porque El Llamado Es Por Gracia Y El Llamado Se Cumple Por Gracia No Solo Nos Salvó Dice La Escritura La Gracia Va Más No Solo Nos Salvó Sino Que También Nos Llamó Y Nos Llamó Y Nos Dio Un Propósito En Esta Tierra Tu Propósito En Esta Vida Tiene Que Ver Con Servir A Dios Por Eso Muchos Dicen Yo Ya No Puedo Seguir Sirviendo Sabes Por Qué Porque Has Abandonado La Gracia De Dios Porque Lo Estás Haciendo En Tus Propias Fuerzas Todos Fuimos Llamados Para Servir A Dios Pero A veces Ese Llamado Se Vuelve Difícil A veces Ese Llamado Se Vuelve Imposible Hay Muchos Factores Que Nos Rodean Muchas Veces El Llamado Te Llega A Cansar Y Quizás Puedas Pensar En Dejarlo Quizás Puedas Pensar Dejar De Servir A Dios Y Dedicarte A Otra Cosa Sin Embargo Hay Algo Que Tenemos Que Entender La Misma Gracia Que Te Dio La Salvación Y El Perdón De Pecados Te Dará El Éxito En Tu Llamado La Misma Gracia Alguien De Aquí Es Salvo Dígame Amén Pues La Misma Gracia Que Te Salvó Es La Misma Gracia Que Te Va Dar Éxito En Tu Llamado Hace Unos Días Publicaba La Misma Fe Que Tuviste Para Un Hijo Lo Vas A Tener Para Dos Hijos La Misma Fe Que Tuviste Para Dos Vas A Tener Para Tres La Misma Fe Que Tuviste Para Ir Para Que Te Contraten A Un Trabajo Es La Misma Fe Que Vas A Tener Tu Negocio La Misma Fe Que Tuviste Para Hacerte De Novio Con Alguien Es Misma Fe Que Vas A Tener Para Casarte Con Ese Alguien Es La Misma Fe Hay Que Usarla La Misma Fe Que Tuve Para Predicarle A Dos Individuos Es La Misma Fe Que Tengo Para Predicar A 500 A 1000 A 2000 La Misma Gracia Que Te Salvo Es La Misma Gracia Que Te Va A Ayudar Y Te Va A Dar Éxito En Tu Llamado Hoy Puedes Estar Diciendo Está Difícil Esto De Los Grupos La Gracia De Dios Está Difícil Esto De Servir Está Difícil Esto De Caminar Con Dios Cada Día Es Más Difícil La Gracia De Dios Por Puritita Gracia Te Dará El Éxito En Tu Llamado Escuche Iglesia Aprendamos A Depender De La Gracia Aprendamos A Depender De La Gracia Claro Esto No Significa Que No Me Voy A Preparar En Mi Llamado Eso No Significa Que No Le Voy A Echar Ganas A Lo Que Dios Me Mandó Hacer Eso No Significa Que Que No Voy A Ser Diligente En Lo Que Dios Me Manda Hacer Pero Escuche Esfuérzate Como Si No Hubiera Gracia Pero Confía Que Todo Depende De La Gracia Voy A Preparar Un Buen Sermón Voy A Estudiar Voy A Orar Voy A Buscar A Dios Como Si No Existiera La Gracia Pero Al Final Por Bendita Gracia Es Que Podemos Predicar El Mensaje Esfuérzate Como Si No Hubiera Gracia Pero Tranquilo Confía En Dios Que Todo Depende De La Gracia La Gracia Es Para La Gente Como Dijo El Apóstol Pablo Que Se Esfuerza Si Tú Te Estás Esforzando Dios Lo He Dado Todo Tranquilo La Gracia La Gracia Va Terminar Esa Obra Que Tú Necesitas Pero Si Te Sientas Y Hay Que La Gracia Lo Haga No Te Va Venir Gracia Te Va Venir Desgracia Esfuérzate En El Llamado Esfuérzate En Ser Un Buen Esposo En Ser Una Buena Mujer Esfuérzate En Ser Un Buen Trabajador Y La Gracia Te Va Ayudar Yo Me Recuerdo Cuando Era Nutriólogo Yo No Me Consideraba El Mejor Pero Los Pacientes Cuando Entraban Conmigo De Que Se La Pasaban Bien Se La Pasaban Bien Y Y Hacía Que Volvían No Bajaban De Peso Pero Se Salían Riendos De Gloria a Dios Aleluya No Es Cierto Bajaban Un Día Mi Maestra Me Dijo De Bioquímica Me Dijo Vas A ser Un Buen Nutriólogo Clínico Tienes Buen Ojo Me Dijo Y Yo Y Dicía Ni Estudié Para el Examen Tuve Que Ir Al Templo Ayer Y Entendí Que Era La Gracia De Dios Un Día Estábamos En Escuela Y Estaban Los Nerds Del Salón Ya Saben Lo Que Es Y Adelante Yo Me Sentaba ¿A dónde Cree Que Me Sentaba Atrás Afuera Me Sentaba Atrás Y Todos Pasaron A Resolver El Caso Clínico Y Por Último Nos Dejaron A Nosotros Como Los Abortivos Pasé Yo Mi Amigo Y Palabras Para Tirar Aceite Para Alucinar A La Audiencia No La Mitocondria El Ciclo De Krebs Ni Sabíamos Qué Rollo Pero Teníamos La Respuesta Y Le Dijimos El Resultado Es Que Este Paciente Esto Esto Y Lo Otro Y La Maestra Dijo Increíble Esa Esa Respuesta Y Ser Validado Por Esa Maestra A Ella Le Decían Chichi Krebs La Abuelita Al Que Descubrió El Ciclo De Krebs En Las Células Así Que Si Chichi Krebs Te Decía Que Eras Increíble Es Porque Eras Increíble Pero No Yo Sino La Gracia Porque La Gracia Te Va A Ayudar Cuando Tú Pienses Que No Puedes La Gracia Te Va A Dar Éxito En Aquello Que Te Mandaron Hacer Si Eres Un Trabajador La Gracia Te Va Hacer Trabajar Chido Si Eres Un Vendedor De Algo La Gracia Te Va Hacer Vender Chido Es La Gracia Esfuérzate Pero Esfuérzate No Dejes El Llamado No Dejes De Servir A Dios Porque Te Sientes Débil Yo Igual Me He Sentido Muchas Veces Débil Es Más Hay Días Que Voy A Predicar Y El Último Día Ya Ni Quiero Predicar Ya Estoy Exprimido Y le Digo a Dios Dame Gracia Y es Cuando Mejor Me va En el Tercer Día Porque Porque Sin 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 No No se Puede Cumplir Lo Que Dios Te Mandó Hacer Sin Gracia No Se Puede Lograr Lo Que Dios Nos Ha Dejado Hacer El Poder De la Gracia Día Conmigo Para Prosperar Cuántos Quieren Prosperar Ay Yo no Le veo Cara De Prosperidad Es que Algunos Dicen Prosper Del Diablo Pues Váyase Con El Diablo Cuántos Quieren Prosperar En La Vida O Acaso Queremos Ser Un Don Nadie Los Hijos De Dios Nos Llamaron A Ser Don Nadie Los Hijos De Dios Nos Llamaron A Ser Gente Que Es Próspera En Lo Que Hace Y La Gracia Nos Va A Servir Para Prosperar Miren Lo Que Dice Segunda Corintios 12 9 Y Me Ha Dicho Es decir Dios Le Dijo A Pablo Bástate De Mi Gracia Es decir Mi Gracia Es El Poder De 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 Miren Esto El Apóstol Pablo Se Sentía Muy Débil Y Tenía Debilidades Algunos Dicen Que Eran Debilidades Físicas Pero Hay Que Saber Algo Que Sin Importar Lo Que Haya Sido La Debilidad Es La Falta De Fuerza Para Hacer Algo Es Un Agotamiento Es Flaqueza Es Falta De Energía Es Falta De Ánimo La Debilidad Es Un Punto Débil En Nuestra Vida Que Nos Atormenta Que Nos Hace Que Nos Imposibilita Poder Avanzar Y Poder Prosperar Y El Apóstol Pablo Se Encontró Con Una Debilidad La Debilidad No Viene Por Si Sola Algo Nos Puede Causar Debilidad Y Por Lo General Son Los Problemas La Crisis Las Deudas Las Malas Noticias Las Enfermedades Y La Suegra Digo Para que Despierte Porque Están Durmiendo Algunos Gracias A Dios No Vino Mi Suegra Algo Nos Puede Estar Causando Debilidad Algo Puede Estar Haciendo Que Nuestra Vida No Sea La Vida Que Queremos Tener Escuche Esto Esa Debilidad Nos Quita La Capacidad De Prosperar Porque El Que Está Débil No Puede Prosperar La Palabra Prosperar Tiene Que Ver Con Cambiar Un Estado Es 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 Ir De Algo Bueno Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Algo Mejor Eso Es Prosperar De tener Una buena Familia Tener Una Familia Que Ya sirve A Dios Eso Es Prosperar De Tener Cierto Grado Financiero A Tener Un Mejor Grado Financiero Eso Es Prosperar De Tener Un Auto A Tener Un Mejor Auto Eso Es Prosperar De Tener Una Iglesia Con Cierto Número De De Discípulos A Tener Una Mayor Iglesia Eso Es Prosperar Pero Cuando Estamos Débiles Cuando Tenemos Alguna Deficiencia No Prosperamos Podemos Ver Gente En La Vida De La Iglesia Que Las Ves Y Son Las Mismas En Su Vida Espiritual Y Tú Dices Porque No Crece Porque No Prospera Su Vida Espiritual Seguramente Alguna Debilidad Tendrá Seguramente Hay Algo Que No Está Dejando Que Dios Lo Ayude Con Su Gracia El Apóstol Pablo Dijo Quítame Esto Que Me Estorba Y Le Dijo No Te Para Para Deja Mejor Que Enviamos A A A A La Hora De Abrir El Mar Rojo Por Eso Dios Le Dijo No 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 Digas Nada Mejor Golpea Con La Vara Y Que Se Abra Porque Si Te Pones A Orar Te Van A Agarrar Los Egipcios No Digas Nada Moisés Golpea Y Se Va A Abrir El Mar Alza Tus Manos Y Se Va A Abrir Porque Si Te Pones Orar Te Cansan Los Egipcios Ay Si no Entendían El Chista Y Se Lo Cuento Después Que Lean Su Biblia Mejor No Le Quitó La Tartamudez Bástate De Mi Gracia Porque Con Todo Y Debilidad Dios Te Va A Prosperar Algunos Están Esperando Que Se Resuelva Todo Y Entonces Ahora Si Dios Estoy Listo Y Dios Va A Decir Otra Vez La Toalla Alguien Tiene Que Entender Mensaje Profético No Tires La Toalla Miren De Verdad Alguien Se Va Olvidar De Todo El Mensaje Menos De Que Se Me Cayó La Toalla Y Entre Semana Va Decir No Puedo Tirar La Toalla Dios Está Conmigo En Medio De Tu Debilidad Dios Te Va Prosperar No Esperes A Sentirte Fuerte Para Hacer Lo Que Dios Te Mandó Hazlo Y En El Camino Dios Te Va Fortalecer Su Gracia Su Gracia Necesitamos La Gracia Para Poder Salir Adelante Muchos Cometemos Un Error Saben Cuál Es Ese Error Acudimos A Dios Cuando Todo Está Muy Mal O Cuando Todo Está Perdido Cuando Sentimos Que Ya No Podemos Más Es Cuando Corremos Y Buscamos La Gracia De Dios Pero Sabes La Gracia De Dios No Es Nuestro Último Recurso La Gracia De Dios Es Nuestro Único Y Más Valioso Recurso Si Tú Corres A Dios Cuando Todo Está Mal Estás Haciéndolo En El Momento Incorrecto Porque A Dios Hay Que Acudir A Él Cuando Todo Está Bien La Gracia No Es Nuestro Último Recurso Hay que Me salve Dios El Matrimonio Hay que Me salve Dios Mi Familia Hay que Me salve No Si tú Hubieras Corrido A la Gracia Desde Antes Que Viniera El Problema El Problema No Te hubiera Agarrado No No Cansarías Tanto Si Dependieras De La Gracia No Estarías A Punto De Renunciar Si Dependieras De La Gracia No Estarías Fracasado Hoy Si Dependieras De La Gracia No Estarías Pensando En Suicidarte En Quitarte La Vida Si Dependieras De La Gracia No Tuvieras Hoy Necesidad Si Dependieras De La Gracia Sabe Por Qué Porque Hoy Estás Donde Estás Dependiendo Del Nivel De Gracia Que Has Usado Estás Hoy En Donde Estás Porque Algunos No Han Usado La Gracia Se Han Alejado Del Trono De La Gracia Y Dicen Ay Me Está Y Tan Mal Si Porque Te Alejaste Del Trono Estás Donde Estás Hoy 2023 Estás Donde Estás Dependiendo Del Nivel De Gracia Que Has Usado En Tu Vida Que Has Dejado Que Dios Trabaje Contigo Algunos Dirán Es Que Ellos Están Ahí Porque No Es La Gracia Si Dejas Que La Gracia Te Lleve Te Va A Llejos La Gracia La Gracia Te Va Llevar Si Tú Confías En La Bendita Gracia De Dios Todo Va Empezar A Cambiar A Partir De Hoy No Tomes Decisiones Precipitadas No No Corras A La Gracia Cuando Te Sientas Débil O Cuando Todo Está Mal Si Lo Haces Antes De Que Todo Eso Pase Entonces La Gracia Va A Impedir Crisis Y Catástrofes En Catástrofes En Usa La Gracia Para Prosperar Usa La Gracia Para Salir Del Hoyo Donde Hoy Estás Y La Dios Yo Necesito Tu Gracias Señor Es Algo Es Acuérdense La Gracia Es Eso Intangible Que Quien Sabe Cómo Es Pero Ahí Está Es Ese Favor De Dios Por Último Nunca Le Crean Un Predicador Cuando Dice Que Es Por Último El Poder De La Gracia Para Recibir Un Milagro Sabe Que La Gracia Produce Milagros Cuando Necesitan Un Milagro En Su Vida Pues La Gracia De Dios Y La Fe Profeta La Gracia Es Por Gracia Pero Y La Unción La Gracia La Gracia Fue Antes De La Fe La Gracia Fue Antes De La Unción Pero La Palabra Profética La Gracia Porque Si Profetizamos Es Por Gracia Mire Estoy Parado En La Plataforma De La Gracia Y Desde La Gracia Uso La Fe Desde La Gracia Uso La Unción Desde La Gracia Uso La Profecía Desde La Gracia Uso Los Dones Pero Si Me Bajo De La Gracia Todo Se Pierde La Gracia Produce Los Milagros Dice La Escritura En Lucas 1 10 Cuando El Ángel Gabriel Visita A María Escuche Le Dice Entonces El Ángel Le Dijo María No Temas Porque Has Hallado Gracia Delante De Dios Que Tremendo Habiendo Muchas Vírgenes En Los Días De José Y María Se Le Aparece A María Que Llevó El Ángel Aparecerse Le A María La Gracia Porque No Se Le Apareció A Chuchita Porque Chuchita Estaba En Desgracia Porque No Se Le Apareció A Doña Toñita Porque Toñita Ni Iba Al Templo En Cambio María A María Así Y Le Dice Has Hallado Gracia Delante De Dios María Y Ahora Le Dice Concebirás En Tu Vientre Y Darás A Luz Un Hijo Y Llamarás Su Nombre Jesús Espérate Espérate Yo Creo Que María Digo Aguanta Ni Siquiera Me He Casado Ni Siquiera Quiero Tener Un Hijo Y La Gracia Dice Que Me Importa Yo Voy A Hacer El Milagro Contigo Sabe Que La Gracia Hasta Puede Violar Escuche Nuestro Propio Deseo De Tener Algo Es Decir La La Gracia Es Yo No Lo Pedí Que Me Importa Yo Te Lo Voy A Dar La Gracia Si 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 Tú A Ti Te Escogieron Pero Yo Que Me Importa Y Cómo Lo Voy A Hacer Yo Te Voy A Ayudar Así Le Pasó A María Yo Que Ni Estoy Casada Ni Quiero Tener Hijo Que Me Importa María Has Hallado Gracia Delante De Dios Y Yo Creo Que María Dijo Si Pues Esto No Parece Gracia Parece Desgracia Porque Ahorita Me Voy A Tener Que Esconder Porque Estoy Embarazada Y Dios Le Dijo No Te Preocupes Que La Gracia También Te Va Guardar En Ese Embarazo A veces Dios Nos Bendice Con Algo Y Nosotros Tenemos Miedo Nosotros Tenemos Miedo Y Dicimos Dios Cómo Lo Voy A Hacer Y Dios Dice Mi Gracia Te Va A Ayudar Yo No Lo Pedí Mi Gracia Te Va A Ayudar Y El Ángel Le Dice María Pero Te Tengo Una Noticia Hace Seis Meses Hice Lo Mismo Con Tu Prima Y María Que Embarazaste A Mi Prima También Le Dice El Ángel Antes De Visitarte A Ti María Hace Seis Meses Visité A Tu Pariente Elizabeth La Que Llamaba En La Estéril A Esa La Visité Y Que Crees Ya Está Embarazada Tiene Seis Meses De Embarazo Dice La Biblia Que Elisabeth La Llamaban La Estéril Como Llamaban Cuando salía Al mercado De Jerusalén Las Vecinas De Elisabeth Decían Ay Tala Pobre Estéril La Biblia Dice A La Que Llamaban La Estéril En En Redes Sociales Decían María Elizabeth La Estéril Fernández Era su Apodo La Gente La Conocía Por Su Esterilidad Pero Escuche Cuando Llega La Gracia Se Le Acaba El Apodo Ya No Era La Más La Estéril Ahora Era La Que Tuvo Un Hijo Y No Cualquier Hijo Tuvo A Juan El Bautista Es decir Cuando La Gracia Llega Se Acaba La Imposibilidad Y Se Produce Un Milagro Porque Elizabeth No Podía Tener Hijo Pero Llegó La Gracia De Dios Y Le Dio El Hijo La Biblia Dice Escuche Que Elizabeth Y Su Marido Zacarías Hallaron Gracia Delante De Dios Pero Escuche Esto Cómo Es Posible Hallar Gracia Delante De Dios La Gracia Para Los Milagros La Gracia Para Que Las Puertas Se Abran Escuche No Es Igual A La Gracia De La Salvación Porque Para La Gracia De La Salvación Tú No Tienes Que Hacer Nada Solamente Creer En Jesús Pero Para Que La Gracia De Los Milagros Y De Las Puertas Abiertas Se Te Manifieste Es Así Se Tiene Que Provocar Y Dice La Biblia Que Elizabeth Y Zacarías En Lucas 1 6 Dice Ambos Eran Justos Delante De Dios Y Andaban Irrepresibles En Cómo Eran Elizabeth Y Zacarías Eran Justos Delante De Dios Y Vea Vea Cómo Se Complementa Con Proverbios 3 Del 1 4 Proverbios 3 Del 1 4 Dice Hijo Mío No te Olvides De Mi Ley Y Tu Corazón Guarda Mis Mandamientos Porque Largura De Días Y Años De Vida Y Paz Te Aumentarán Escuche Nunca Se Aparten De Ti La Misericordia Y La Verdad Atalas A Tu Cuello Escríbelas En La Tabla De Tu Corazón Y Dice Y Hallarás Gracia Dígame Cómo Se Haya La Gracia Cuando Uno Camina En Justicia Delante De Dios Cuando Uno En Su Caminar Es Justo Pero Si Somos Injustos Hasta Con Las Ofrendas Si Somos Injustos Hasta Con Nuestro Servicio A Dios Cómo Vamos A Esperar Entonces Que La Gracia Se Manifieste En Un Milagro Cómo Vamos Entonces A Estar Esperando Que Dios Manifieste Su Poder Si Nosotros Nuestro Caminar Es Injusto Y Hallarás Gracia Dice Y Buena Opinión Ante Los Ojos De Dios Y De Los Hombres Tu Reputación Depende De La Gracia De Dios Tu Reputación Depende De Tu Caminar En Esta Tierra Si Tu Caminas En Justicia Aunque Te Levanten Chismes La Gracia De Dios Se Va Encargar De Limpiar Tu Nombre Ah Pero Si Tú Caminas En Injusticia Y Te Levantan Chismes Entonces No Son Chismes Son Verdades Y Ahí La Gracia Pues Se Convierte En Desgracia Cuando Cuando Alguien Te Quiere Hacer Mal Cuando Alguien Se Quiere Se Se Encarga De Hacerte Una Mala Jugada Si Tú Estás Caminando En Justicia No Van A Poder Tocarte Si Tú Estás Caminando En Integridad La Gracia De Dios Te Cubre La Gracia De Dios Te Protege La Gracia De Dios Dará Buen Testimonio Delante De Los Ojos De Dios Delante De Los Hombres La Gracia De Dios Va A Hacer Que Tu Nombre Suene En Los Oídos De Otra Persona Hace Unos Días Ya Papá Isa Lo Dijo Me Hablaron De Argentina Y Me Dice La Persona Que Estaba Preocupado Oíste Y De Repente Una Us Me Habla Y Me Dice Briegel Y Yo Le Preguntaba Dios A quien Voy Invitar Al Próximo Congreso Y La Voz Me Dijo Briegel Y Che Por eso Te Déjeme Che Che Que Que Crees Que Te Diga La Gracia Estaba Yo Caminando Con El Abuelo Lino No He Conocido Un Hombre Con Más Gracia Que Ese Hombre Tendría Que Caminar Con Él Para Entenderlo No Sé Le Hablan Le Siembran Le Ofrendan Lo Invitan Le Todo Y Yo Le Decía A Papá Isa El Abuelo Carga Una Gracia Increíble Hijo Fíjate Que Me Sembraron Ahí Bendita Bendita Gracia Escucha Esto La Gracia La Misma Gracia Que Buscó María La Misma Gracia Que Buscó Elizabeth Es La Misma Gracia Que Te Está Buscando A Ti Te Voy A Decir Algo Cuando Caminas En Obediencia No Tendrás Que Buscar El Milagro El Milagro Te Buscará A Ti No 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 Usted No Entendió Nada Usted No Entendió Nada Cuando Camines En Obediencia Escuche Usted No Va A Tener Que Ayúdame Ayúdame No La Misma Gracia Va A Decir Envíenle A Él La Bendición Envíenle A Él Mándenlo A Llamar A Él Tráiganmelo A Él Porque Hayo Gracia Delante De Mí El Milagro Está Buscando Gente Esta Mañana Se Te Van A Abrir Puertas No Por La Unción No Por La Palabra Profética No Por La Palanca No Por La Gracia Pide Gracia Iglesia Y Gracia Recibirás Hoy Tus Oraciones Tienen Que Cambiar Tu Manera De Acercarte A Dios Tiene Que Cambiar Hoy Escuche Juan 1 16 17 Dice De Su Plenitud Todos Recibimos Y Gracia Sobre Gracia O sea Que La Gracia No Se Acaba Cuando Dice Ya Se Acabó Su Gracia Y Ahora Más Gracia Todavía A Mi Me Pasa Y Yo La Veo Ejemplificar En Mi Vida Cuando Voy A Un Lugar A Predicar Y Ya Fui Varias Veces Y Digo Y Que Voy A Predicar Y Entonces Aparece La Gracia Siendo Otra Cosa Excepcional Y Cuando Pienso Que Ya No Hay Más La Gracia Otra Vez Lo Vuelve A Hacer Y Cuando Pienso Que Que Voy A Orar Ahora La Gracia Otra Vez Vuelve Aparecer Porque Es Gracia Sobre Gracia Usted Se va A ver En La Escritura Que Algunos Dijeron Ayúdame Ayúdame Mi Fe Tengo Poca Fe Lo Han Leído Les Suena Esa Expresión Ayúdame Con Mi Fe Tengo Poquita Fe Señor Algunos Van A ver También En Las Escrituras Que Se Les Fue La Unción Y El Espíritu De Jehová Se Apartó De Él David Dijo Nunca Qites De Mi Tu Santo Espíritu Sabe Por Qué Porque Se Puede Perder Pero Cuando Tú Escucha Cuando Tú Estás En Tu Mayor Debilidad En Tu Peor Momento De Fe En Tu Peor Momento De Unción La Gracia No Se Acaba Se Vuelve A Manifestar La Gracia Tú Dices Se Me Acabó La Fe Y Dios Dice Tranquilo Tengo Más Gracia Sobre Ti Tú Dices Ay Se Me Acabó Las Finanzas Que Voy A Hacer Tranquilo Mi Gracia No Se Acabado Se Te Acabó El Dinero Pero No Se Acabó La Gracia Que Voy A Hacer Me Despidieron De Mi Trabajo Tranquilo Se Te Acabó El Trabajo Pero No Se Acabó La Gracia Se Me Cerraron Las Puertas Que Voy A Hacer Tranquila Se Te Cerraron Las Puertas Pero No Se Acabó La Gracia Escucha Esto Ya voy a terminar Porque Están Durmiendo Allá Atrás Hubo Un Hombre Llamado Moisés El Que Tardaba Predicando Así Como Yo Dice La Biblia Escucha Yo Voy a Terminar Con Esto En Éxodo Capítulo 33 Dios Le dice A Moisés Vea Esto Ahora Pues Si He Hallado Que Gracia En Tus Ojos Te Ruego Que Me Muestres Ahora Tu Camino Para Que Te Conozca Y Halle Gracia En Tus Ojos Y Mira Que Esta Gente Es Pueblo Tuyo Y Él Dijo Mi Presencia Irá Contigo Y Te Daré Descanso Y Moisés Respondió Si Tu Presencia No Ha De Ir Conmigo No Nos Saques De Aquí Y Dice Moisés Y En Que Se Conocerá Aquí Que He Hallado Gracia En Tus Ojos Yo Y Tu Pueblo Sino En Que Tú Andes Con Nosotros Y Que Yo Y Tu Pueblo Seamos Apartados De Todos Los Pueblos Que Están Sobre La Faz De La Tierra Mira Esto Y Jehová Le Dijo También Haré Esto Que Me Has Dicho Por Cuanto Has Hallado Gracia En Mis Ojos Y Te He Conocido Por Tu Nombre Moisés Dijo Entonces Te Ruego Que Me Muestres Tu Gloria Miren Esto Quiero Enseñar Rápidamente Para Terminar Y Le De El frappe Al Que Se Lo Nadie Se Ganó El frappe No Pasaste Acá Mire 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 Lo Que Dice Mire Mire Lo Que La Escritura Dice Que La Gracia Vino Por Jesús Es Decir Que Gracias A Que Cristo Vino A La Tierra Con Él Vino La Gracia Porque Antes De Que La Gracia Se Manifestara Lo Que Dios Entregó Fue La Ley La Ley De Moisés Escuche La Gracia No Vino Por Moisés La Gracia Vino Por Jesús Jesús Trajo La Gracia Moisés Trajo La Ley Pero Mire Que Mire Que Chistoso Es Este Asunto Que Moisés Aunque Él No Trajo La Gracia Él Si Pidió Gracia Es decir Que Moisés Prefería Traer Gracia A Traer La Ley Pero Dios Le Dijo No Vas A Traer Gracia Tú Vas A Llevar La Ley Ven Acá Al Monte Sinaí Y Aquí Te Voy A Dictar Los Diez Mandamientos Y Esa Va Ser La Ley Señor Pero Yo No Quiero La 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 Gracia Es decir Al Que Se Le Dio La Ley Aunque Subió Al Monte Vio La Gloria De Dios Vio 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 Truenos Vio La Gloria El Fuego El Dijo Está Chido Todo Esto Señor Pero Por Favor Dame De Tu Gracia Es decir Moisés Pidió Aunque Era un Hombre Que Vio A Dios En Su Gloria Él Sabía Que Necesitaba La Gracia En El Tiempo De Moisés No Era El Tiempo De La Gracia Pero Como Dios Le Pidió La Gracia Afuera De Tiempo Que Creen Dios Le Entregó Le Dijo Has Hallado Gracia Ante Mis Ojos Pero No Es Tiempo De Gracia No Importa Es Tiempo De La Ley Si Pero Porque Me Estás Pidiendo Gracia Escucha Aunque No Estés En El Tiempo De La Gracia Yo Te Voy A Dar Mi Gracia Sabe Por Qué Porque Fuera De La Gracia Todo Está Destiempo Pero Dentro De La Gracia Todo Está A Tiempo Que Significa Esto Moisés Entendió Que Antes De Pedir Bendiciones Antes De Pedir Éxito Antes De Pedir Cualquier Otra Cosa Él Pidió La Gracia Muchos Estamos Pidiendo Mal Por Eso No Recibimos Y Decimos Es que Creo Que Dios No Me Escucha No Estás Pidiendo Mal Porque Moisés Pudiendo Pedir Otra Cosa Pidió La Gracia Y Nosotros Pudiendo Pedir La Gracia Estamos Pidiendo Otra Cosa Y Cuando Pedimos Otra Cosa Entramos Afuera De Tiempo Porque El Que Camina En Gracia Siempre Caminará En El Tiempo De Dios Quieres Ver A Un Hombre A Una Mujer Que Está En Desgracia Es Porque No Camino En Gracia Si Caminas En Gracia Si Tú Todo Lo Que Haces Lo Haces Con La Gracia De Dios Nunca Estarás Fuera De Tiempo Siempre Estarás A Tiempo Me Casé No Tenía Nada Así Pero Lo Hiciste Con La Gracia De Dios Entonces Todo Va A Darse Bien En Cambio Si Te Casas Sin Depender De La Gracia De Dios Muchas Veces Vas A Fracasar Si Emprendes Sin Depender De La Gracia De Dios Vas A Fracasar Pero Si Tú Como Moisés Le Dice Dios Si He Hallado Gracia Yo No Quiero La Ley Quiero La Gracia Yo No Quiero Que Me Des Ese Ipad Con Los Diez Mandamientos Quiero Que Me Des Tu Gracias Señor Muchos Pedimos Mal Cuando Deberíamos Pedir Escuche Señor Dame La Gracia Para Tener Un Negocio Dame La Gracia Para Administrar Mi Negocio Dame La Gracia Señor Para Tener Una Familia Dame La Gracia Para Recuperar Lo Perdido Dame La Gracia Señor Para Cuidar Mi Salud Dame La Gracia Para Tener Un Grupo De Amistad Dame La Gracia Señor Para Ganar Almas Dame La Gracia Señor Para Ser Un Buen Hombre Para Ser Una Buena Mujer Porque Tener Un Negocio El De Afuera Lo Tiene Tener Una Familia Los De Afuera Lo Tienen Tener Empresas Los De Fuera Lo Tienen Tener Mucha Gente A Cargo Los De Afuera Lo Tienden Lo Tienen Pero Tener La Gracia Para Todos Los Asuntos De La Vida Esos Es un Regalo Para Los Hijos De Dios La La Gracia No Solo Se Usa Cuando Llegan Al Domingo Al Templo La Gracia Es Ese Plus Es Ese Extra Que Nosotros Los Hijos De Dios Tenemos La Gracia Se Le Manifesto A Moisés En Forma De Nube En Forma De Columna De Fuego En Forma De Maná Era La Gracia De Dios Ayudándolo Pero La Biblia Dice Que A Nosotros Se Nos Ha Manifestado A Través De La Presencia Continua Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas Hebreos 10 29 Menciona Dice Ahí Cuanto Mayor Castigo Pensáis Que Merecerá El Que Pisoteare Al Hijo De Dios Y Tuviere Por Inmunda La Sangre Del Pacto En La Cual Fue Santificado E Hiciere Mire Afrenta Al Espíritu De 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 Nosotros Nosotros No Tenemos La Columna De Fuego Nosotros No Tenemos El Manacayendo Nosotros No Tenemos La Nube Persiguiéndonos Nosotros Tenemos Tenemos Al Espíritu De Gracia Y Lo Tenemos Dentro De Nosotros Nosotros No Tenemos Ya La Ley Y Los Mandamientos Nosotros Tenemos Al Autor De La Ley Y Los Mandamientos Y Lo Tenemos Dentro Nuestro A Nosotros Se Nos Dio Mayor Gracia Que Al Mismo Moisés La Gracia Es Para Todos Alguien Lo Quiere Así Es La Gracia Está Para Todos Pero Nadie Se Levanta A Tomarla Así Es La Gracia Se Pasea Así Es La Gracia Algunos Piden Permiso Para Agarrarla La Biblia Dice Que Nos Acerquemos Al Trono De La Gracia Y Hallaremos Gracia Y De Esa Gracia Podemos Tomar De Esa Gracia Esa Gracia Esa 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 Así Es la Gracia Todos La Necesitan A Nadie Le Caiga Mal Cien Pesitos Hoy Pero Como Como Decimos Ay Qué Pena Me Está Vacilando Ay Qué Oso Otros Pedían Permiso Yo 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 No Lo Agarraste Otros Están Esperando Toma Hijo Ve Están Esperando A Que Dios Nos Chique Otros Comparten La Gracia Porque También La Gracia Se Comparte De Gracia Recibiste De Gracia Da Alguien Quiere La Gracia Hijo 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 Gracias por ver el video.